7, primera ventaja para el equipo gallego Aparece Luka al rescate, el crossover, el paso atrás, el triple para adentro, Luka Doncic Se llevaba a Doncic y se lo queda al esloveno Luka Doncic, le pide el bloqueo a Tabárez Sale por su izquierda, se va hacia adentro, se protege con el cuerpo canastón de Luka Pide la falta de Jovet, pero no señalan nada Minuto y medio, reacciona el Real Madrid, Tabárez para adentro, el mate de Walter Eli, Tabárez Carroll en la esquina, tiene todo el tiempo del mundo, necesita menos que eso Anota que esté bien físicamente y que pueda contar con él, lazo Gustavo Ayon Doncic, se queda sin sitio, el paso con bote para Randle, se va hacia adentro, suelta la bombita Fíjate, elige tu aventura, la aventura ha sido el reverso de Doncic Creo que el 80% la hizo contra el Real Madrid Doncic se va hacia adentro, se la da Randle, la suelta con la izquierda Randle, canasta A 10 se ha puesto Bueno, del más 21 creo que hemos llegado a tener al más 10 Más 23, máxima diferencia Doncic, esto sí que es fácil, ¿no? Corbacho, se juega el triple desde muy lejos, el tiro toca aro Rebote Doncic, que se la da a Radoncic, para que busque también sus puntos Tirar a Taylor, ¿no? Fíjate, elige tu aventura, la aventura ha sido el reverso de Doncic Está Fabián Coser, que está en este momento, yo creo que en su mejor momento de la temporada Se le escapa a Konger, recupera a Doncic Y ahí, solo Anthony Randolph, mate Medio centímetro para tirar Sí, sí, se llevó puesto a Gustavo Allón A ver, Doncic Abre para Jesse Carroll en la esquina Y... bueno, madre Perreyes ahí recibe Doncic Doncic, el pasito atrás Qué triplazo Estará el lanzamiento de Doncic, pero lo hace sin éxito Capturó el rebote el esloveno, que juega con Gustavo Allón Y... Pero sigue el partido Rudy para Doncic Movimiento rápido de balón para el Real Madrid Y Jesse Carroll, ahí Bueno, López Arostegui Con Doncic pegadito, también cayéndose hacia atrás Buena canasta del jugador Bilbaíno Doncic, 2 más 1 Rebote de Tabárez Juega Doncic Para Coser Coser Randolph Doncic Jeffrey Taylor Lanza de 3 el sueco Y a Nocic Le pide el bloqueo a Tabárez Doncic para Coser Lanza de 3 Fabián Coser Y triple Santi Justa, Jeffrey Taylor Jugadores Esta temporada no tanto Pero que otras temporadas Podían estar 4 o 5 partidos sin jugar O sin ni siquiera vestirse Para de repente jugar 3-4 Justa para Doncic Doncic Encuentra a J.C. Carro No puede haber un mejor destinatario Bueno Hey guys Thank you for watching my video Thank you for subscribing To the channel And if you didn't do that yet Here you go Just click here And more with Luka Dončić video will come Thank you very much And keep going Luka And keep going Luka ¡Gracias!